¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 25 de agosto de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, en nick es arroba arielmcor, en Instagram es arroba arielmcor, nuestro canal en Telegram es Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infocertech.com.ar. Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo, y tengo varias cosas para comentarles. Vayamos con los títulos. Apple trabaja en una nueva MacBook de doble pantalla con teclado virtual y carga inalámbrica. Nueva función de WhatsApp va a ayudarnos a escribir menos. Fechas supuestas del lanzamiento del iPhone 13 y de los AirPods 3. YouTube Music llega a los relojes con Wear OS. Nueva Fitbit Charge 5. OnlyFans recula y suspende la previsión de subir contenido sexualmente explícito. Evacúan un vuelo tras arder la batería de un móvil de smartphone Samsung. Y por último, Samsung lanza en la India el Galaxy M32 5G. Bueno, estos son los títulos del día de hoy. En principio les cuento que estoy resfriado. Tengo hipo, con lo cual si sale mal el programa, ya saben cuál es el inconveniente. Estamos en una época bastante complicada. En Argentina estamos en invierno. Empezando a pisar la primavera. O sea, arrancamos en septiembre. Bueno, el 21 obviamente es el día de la primavera. Arranca la primavera 21-22. Y bueno, ya empiezan los cambios de clima. Con lo cual las personas que somos alérgicas, como en el caso mío, nos sentimos un poco complicados. No es ninguna enfermedad, no es COVID ni nada que se le parezca. Ya vivo, digamos, si tendría que contar los refríos que tengo durante todo el año, durante toda mi vida. Y tendría que decir que hace más de 40 años que tengo COVID. O sea, sería entre dolores de cabeza, entre resfríos y, bueno, problemas respiratorios y un montón de cosas. Bueno, tengo todos los síntomas siempre. Así que, por suerte, tocamos madera, no he tenido COVID hasta ahora. Vayamos a la parte tecnológica. Apple trabaja en una MacBook Pro de doble pantalla, teclado virtual y carga inalámbrica. A ver, vayamos en cuenta a algo. Es una patente que presentó, patentes y marcas de Estados Unidos, y que fue otorgada hacia Apple y fue descubierta por la gente de Patently Apple. Hace tres años que habían, digamos, patentado y, bueno, ahora parece ser que se la aprobaron. Son rumores y tienen que ver con registro de patentes en donde quizás haya una patente que un determinado fabricante haya registrado en su momento y puede que se efectivice la misma y que salga el dispositivo tal cual se menciona en la patente o puede que no. Así que hay que tomarlo con pinzas. No es una filtración, es algo que está, digamos, realizado, patentado, pero no quiere decir que todo lo que se patenta va a terminar siendo un producto específico. Así que, bueno, eso es para tener en cuenta. Los próximos modelos, supuestamente, de las MacBook Pro tendrían un teclado, o sea, se podría confundir. El teclado tiene una parte de trackpad y un teclado, digamos, táctil, por así decirlo, o sea, tendría. O sea, podrías hacer cambio entre el teclado y el trackpad, o sea, uno y otro, y podríamos estar jugando entre uno y otro. Les voy a compartir una imagen y el enlace, digamos, de la patente donde muestra el supuesto dispositivo, que, como les dije, es supuesto dispositivo, y realmente no sé hasta qué punto puede llegar a ser útil para el usuario. Yo creo que no hay nada más práctico que el teclado físico para poder escribir, inclusive a velocidad. Más allá de lo rápido que podemos hacer escribiendo en un smartphone, no es lo mismo estar escribiendo en una portátil con un teclado en pantalla, ¿no? Así que a mí particularmente me parece extraño. Y después el tema del trackpad se muestra como más grande, y esto también podría llegar a brindar determinadas funciones que hoy por hoy están disponibles en el iPad, y que lo podríamos llegar a hacer en este dispositivo. Así que, bueno, estaremos atentos a conocer más datos cuando se brinde la información. Y una noticia que se movió muchísimo en el día de hoy, tiene que ver con una nueva forma de WhatsApp, que permite ayudarnos a escribir menos. Esto no es ni más ni menos una función que tiene Slack, que tiene Twitter, que tiene Instagram, o que tiene Discord, que los usuarios la vienen utilizando hace mucho tiempo, y es una función en donde nos brinda la posibilidad de responder con gestos. Gestos, no sé, por ejemplo, un, digamos, una manito arriba, o sea, no sabemos realmente cuáles van a ser los gestos. Y si tengo que ser sinceros, le tendría que decir que no sé cuáles van a ser los gestos que van a estar disponibles en WhatsApp. Esto está, digamos, siendo probado para la versión beta, no para la versión común que tenemos todos los usuarios en nuestro teléfono. Y es la nueva funcionalidad de chat. Es decir, reemplazaría el emoji que uno responde normalmente cuando está enojado, cuando está alegre, contento, bueno, cuando está triste, lo que sea, responde con un solo emoji y, digamos, de alguna manera hace su respuesta y no tiene que andar escribiendo. De esta forma estarías respondiendo, digamos, de una manera más rápida y de forma predeterminada, ¿no? Esto sería así. Hay que esperar que se lance esta función. En principio está siendo probada en la versión beta, así que, bueno, hay que estar atentos en este sentido. O sea, se puede desplazar el mensaje hacia la derecha, y, bueno, de repente que brinde un gesto determinado. Pero, como bien les digo, no sabemos cómo, si va a ser un corazoncito, si va a ser, como en Instagram, pones un corazoncito cuando te gusta algo que te dijeron. Bueno, ese tipo de cosas todavía no la tenemos muy claras en la red, o sea, en el servicio. A estar atentos y conocer más datos. En cuanto tengamos información, por supuesto. La fecha de lanzamiento del iPhone 13 y lo que sería el AirPods 3 podrían ser en septiembre. A ver, no hay ninguna novedad, ningún dato que les voy a contar extraño o que signifique algo tan importante. Todos sabemos que los nuevos iPhone de cada año se lanzan en septiembre. O sea, y un martes, tercera semana más o menos del mes, es la fecha que se lanzan. Se viene hablando bastante en relación al lanzamiento. Desde junio ya que se viene hablando. Habían hablado de la tercera semana de septiembre. Después también otros medios siguieron hablando. Y hoy, la gente de IT Home publicó unas capturas de pantalla de un correo electrónico con una aplicación desconocida, en donde las imágenes muestran un listado del iPhone 13 y de lo que sería el AirPods 3, revelando la fecha, en donde habla del iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, y que la fecha supuestamente sería el 17 de septiembre. A ver cuándo cae 17 de septiembre, porque la verdad que 17 de septiembre, tiene una fecha extraña, porque todos sabemos que Apple lanza sus dispositivos el 3, digamos, no el 13, lanza un martes. Y en este caso, el martes sería 14, no 13. Con lo cual, es raro, porque a un par de días del lanzamiento del anuncio formal, los dispositivos empiezan a entrar en, digamos, en movimiento para, digamos, para la venta del usuario. Entonces, es raro que lo anuncie un viernes y no lo anuncie un martes. Por eso, hay que tener los datos filtrados siempre con cierta delicadeza y no estar tan atentos. De cualquier forma, esto lo publica IT Homes a través de Apple Insider. O sea, me parece, digamos, extraño la fecha de lanzamiento, pero obviamente puede ser. Y también hablan de los AirPods, que sería el 30 de septiembre. Aunque, aunque, acá hay que tener en cuenta un punto. Algunas de las funciones de los nuevos AirPods, los traería incluido con los nuevos iPhone. Entonces, podríamos esperar que el iPhone 13 sea lanzado en el mismo momento que los AirPods 3. Entonces, es bastante extraña esta fecha que se dio a conocer hoy. Nuevamente, son capturas de pantalla, tomadas de una publicación en las redes sociales, no información de primera mano, con lo cual esto puede variar, puede cambiar, y, digamos, la fecha podría ser en otro momento. Lo que sí sabemos es que lo que estila Apple es la tercera semana de septiembre. O sea, la tercera semana de septiembre. Y la tercera semana de septiembre arranca el 13 y termina el 17. Esa sería la tercera semana de septiembre. Así que, bueno, tendríamos que estar viendo cuándo Apple estaría lanzando el dispositivo. Así que, a estar atentos y, como siempre, nosotros les vamos a ir informando. Y algo que se lanzó en el día de hoy, hoy es un día complicado. Si me pongo a mirar las noticias el día de hoy, son días complicados. Fechas filtradas, prototipos de dispositivos. Y ahora, otra que tiene que ver con YouTube Music, que llega a WordOS, pero tiene una condición muy importante. Es que solo funciona con el Watch 4 que lanzó Samsung hace muy poquito. Entonces, es un dispositivo que no en todas partes del mundo se está vendiendo. Y generan también una expectativa muy grande, en donde la misma gente de Google tendría que haberle prestado más atención a su sistema operativo para Smartwatch, ¿no? Eso es un poco, es una crítica hacia Google. Donde YouTube Music ya debería haber estado desde los relojes inteligentes o desde el sistema operativo para relojes inteligentes, ¿no? O sea, para los dispositivos WordOS. La actualización tiene una nueva función que permite inclusive descargar la música en el dispositivo, en el reloj, y no tener que estar conectado con el teléfono para poder sincronizar la música y que escuches. O sea, que el teléfono sea el emisor de la misma y, digamos, el reloj sea el que te pasa. O sea, es un salto de paso en paso, de equipo en equipo, hasta que llegue a tus auriculares. En este caso llegaría del reloj directamente al auricular, descargada en el dispositivo. Esto es un poco lo que se diría. El principal inconveniente, como les dije, Samsung Galaxy Watch 4 y Watch 4 Classic son los únicos relojes que aún no se pusieron a la venta y que están siendo posible la utilización de él mismo. Así que, a mí sinceramente me da un sin sabor, porque inclusive el smartwatch anterior no tiene la posibilidad de poder instalarlo. O sea, no entiendo bien cómo sería eso. Inclusive, esto puede llegar a ser por la nueva versión del sistema operativo World OS que se anunció hace poco y que tiene, obviamente, el nuevo watch de Samsung. Y lo que sí lanzó Google en el día de hoy son estas banditas, o sea, las cuantificadoras, ¿no? La nueva Fitbit Charge 5, que tiene una pantalla AMOLED mucho más brillosa que, digamos, que la anterior, la versión anterior, la 4. Lindo, o sea, un poco caro, tengo que decir, no es del todo económica. Tiene mejores características técnicas, obviamente esto, como en cada nueva versión de cada nuevo dispositivo, siempre tiene mejores funcionalidades. El precio está, miren que tengo que verlo, lo tengo en euros, pero quiero el precio en dólares. Es cara, supera ampliamente, ahí les digo el valor exacto porque lo tengo acá, 179,95 dólares. Es un valor un poco elevado. Según lo que veo también en páginas españolas, está lo mismo en euros, o sea, no sé si podríamos llegar a decir lo mismo. Tiene particularidades. Les cuento las características. Viene de color negro, blanco y azul. La pantalla es AMOLED, a color, obviamente. Tiene de tecnología tres ejes de acelerómetro, sensor de ritmo cardíaco, digamos, electrocardiograma. EDA también, es IP68, sensor de luz ambiental. Tiene Bluetooth, tiene GPS, NFC, para pagos, obviamente. No activo en todas partes del mundo, como siempre, eso ya lo sabemos. Es una pulsera realmente interesante. Fitbit sería las pulseras que tiene de forma oficial Google, como así son los relojes, los píxeles. O sea, podríamos hacer una analogía desde ese lado. Las características, disculpen la voz, pero me está costando mucho hablar. Bueno, tiene lo que sería un nuevo sensor EDA, para medir los diversos parámetros de estrés. Está bueno. Digamos, esto lo hace a través de la muestra, de nuestra misma piel lo hace. También tiene un sensor de ritmo cardíaco y un OSG para realizar electrocardiogramas. Otra novedad es la pantalla. Aunque no sabemos, digamos, el tamaño de la pantalla AMOLED que tiene el dispositivo, es más brillante que la anterior. Se ve muy linda realmente. Las imágenes que publicamos lo pueden ver. Tiene el GPS integrado, NFC para pagos móviles. Se puede sincronizar con nuestro móvil sin ningún tipo de problemas, utilizando la aplicación FastPair de Google. Y, bueno, es el valor que les dije, 179,95 dólares. Un poco elevado el mismo, pero, digamos, interesante la pulsera. A mí, la verdad, me gustó bastante. Tiene buena información en pantalla, o sea, tiene varias cosas. OnlyFans. Yo no sé si lo vieron, pero en el día de ayer lo publicamos en InfoCertel, en donde salía OnlyFans a decir que no iba a publicar más contenido, un contenido sexualmente, digamos, sexual, ¿no? En definitiva. No iba a publicar más sexualmente explícito, no me salía. No iba a publicar más ese contenido. Y hoy tenemos una información que va hacia atrás. O sea, esa decisión estaba pensado que el día primero de octubre la plataforma suspendía, por un cambio de políticas, suspendía el tema de poder publicar contenido de sexo explícito. Bueno, ahora se van hacia atrás. Y bien, si bien la compañía no había anunciado la cancelación total, que era el primero de octubre, bueno, ahora se va hacia atrás y mencionan que han obtenido las necesarias funciones para poder apoyar su diversa comunidad de creadores. El giro, digamos, en la decisión llega un par de horas después de que el mismo Tim Stockerley, fundador de la plataforma, culpara a los bancos de un tratamiento injusto. Tuvimos que cambiar la política porque no teníamos otra opción, mencionó en una entrevista. Bueno, acaba de ser público que ha suspendido esa política y, bueno, van a empezar a hacer. Gracias a todos por oír nuestras voces. Hemos obtenido las garantías necesarias para apoyar a nuestra diversa comunidad de creadores y hemos suspendido el cambio de políticas previsto para el primero de octubre. OnlyFans es sinónimo de inclusión y continuaremos brindando un hogar a todos los creadores. Arroba OnlyFans. O sea, en Twitter está publicado esto. No sé qué decirles. Es un tema complicado. A mí esto, sinceramente, de OnlyFans, me suena como publicidad encubierta. O sea, quisieron hacer una publicidad encubierta, una acción de marketing, y un día salen a decir que van a cancelar su contenido y al otro día salen a decir que van a, digamos, a irse para atrás y el contenido no se va a cancelar. Es como que nunca se canceló el contenido que estaba disponible. Recuerden también que OnlyFans, lo contamos la semana pasada, tiene su aplicación en Android y en iOS para poder instalarlo, que esas sí, esas aplicaciones, por una cuestión de políticas de las mismas tiendas, tanto de iOS como de Android, no permiten el contenido sexual. Entonces, de alguna manera, ahí no se puede mostrar el contenido sexual explícito. Entonces, de esa forma, está un contenido más abarcativo y, bueno, donde tiene un montón de cosas y quieren mostrar otras cuestiones, ¿no? Así que, eso para que lo tengan en cuenta. Y lo que me pareció raro y que pudo haber terminado en tragedia, por suerte no lo fue, fue una situación que sucedió en el vuelo 751 de Alaska Airlines, con destino a Seattle, donde vivieron una situación que se había vivido en su momento, ¿se acuerdan con el Samsung Galaxy Note 7? Bueno, una situación muy similar, en este caso fue un Samsung Galaxy A21, un teléfono de gama media-baja, en donde el equipo empezó a arder, se prendió fuego, tuvieron que evacuar el avión de forma urgente, que pusieron el dispositivo en una bolsa, digamos, orientada a estos productos, cuando sucede esto de la, digamos, de fuego, lo que sea, para poder cerrarlo, o sea, no podían apagar el incendio, el humo era bastante grande, y no hubo incidentes, o sea, no hubo ningún herido, ni nada que se le parezca, fue una defragración completa del celular, o sea, quedó irreconocible el mismo, inclusive, el pasajero envió, que es Kiro 7 Seattle, este video después de la evacuación del avión, lo muestra, se los voy a pasar para que lo vean, los pasajeros fueron transportados en autobús a la terminal, algunos con heridas leves, no entiendo es que pasó, el pasajero acredita a los asistentes de vuelo para actuar con rapidez durante todo el incidente, bueno, esto es un poco lo que vemos, en el tweet que se los voy a compartir para que ustedes también puedan hacer lo mismo, desde el aeropuerto de Seattle afirmaron que los pasajeros del avión fueron trasladados a la terminal en autobús, se encontraban con algunas heridas leves, acausadas por el fuego, José Carranza se prendió fuerte el teléfono, también indican que la actividad en el aeropuerto pudo continuar con total normalidad, es un caso aislado, o sea, al menos hasta el momento no se reportan un A21 que se haya prendido fuego y que haya generado algún accidente o algún inconveniente, como es el caso de Tómalo, el problema más allá de todo, es que si esto se vuelve a repetir, puede llegar a haber una prohibición de usuarios para ese modelo específico, como pasó con el Galaxy Note 7, esperemos que sea un caso aislado de un equipo que salió fallado y que, bueno, que a veces suele suceder ese tipo de cosas. Después tenemos otro de Samsung y es un lanzamiento en este caso en la India, el Samsung Galaxy M32 5G, porque ya el M32 está, este es el 5G, es otra variable del equipo, que tiene una pantalla de 6,5 pulgadas, tiene una resolución HD Plus de 1600x720, tecnología LCD, un procesador MediaTek Dimensity 720, viene con 6 GB o 8 GB de RAM, 128 de almacenamiento, se puede ampliar mediante una microSD, el arreglo de cámaras trasero viene con una principal de 48 megapíxeles, un gran angular de 8, sensor de medidor de profundidad de 2, sensor macro de 5, flash LED, obviamente, la cámara frontal es de 13 megapíxeles, 5G como les había dicho, dual SIM, Bluetooth 5.2, Wi-Fi, todas las variantes, lector de huellas en el lateral, batería de 5000 mAh, carga rápida de 18, puerto USB-C, se agradece que lo tenga, mini jack de 3,5, el dispositivo pesa 190 gramos, viene con Android 11, y la interfaz gráfica del fabricante, la One UI 3.1. ¿Cuánto es el valor de este dispositivo? Seguramente ustedes estarán pensando. Como bien saben, y como les dije, se lanzó en la India, con lo cual está en rupias, 18,999. Ese sería el valor para el de 6 gigas con 64, que sería algo así como 220 dólares, o más o menos por ahí, estaría dando vueltas el dispositivo. Lindo equipo, o sea, con cuatro cámaras en la parte trasera, un lindo arrelo, una buena pantalla, una perforación tipo gota, en la parte frontal, que tiene que ver con la selfie. Y me queda la última para contarles, que me había olvidado de mencionarla, es que en Argentina Motorola anunció el Moto G60S, un dispositivo interesante, un dispositivo con una pantalla Max Vision Full HD Plus, de 6,8, me gusta una pantalla de 6,8, es muy buena, yo tengo una, y la verdad que la utilizo muchísimo, y me encanta realmente ese tamaño en pantalla, es 25% más fuerte con el tema del brillo, por el sol y ese tipo de cosas, tiene una frecuencia de actualización de 120 Hz, o sea, tiene más velocidad para los juegos, obviamente. El microprocesador que lo potencia, es un MediaTek Helio G95, y acá hay un tema, que quiero destacar. Hay dos modelos, el Moto G60, y el Moto G60S. El Moto G60 y G60S, se diferencian, más allá del valor, se diferencian en una sola cosa, el microprocesador. En el caso del G60, viene con una Snapdragon 736, si mal no recuerdo, lo estoy diciendo en memoria, y en el caso del G60S, viene con un MediaTek Helio G95, es un microprocesador inferior. Hablé con otro de la Argentina, me dijeron y me confirmaron, que ni bien tengan dispositivos disponibles, me lo van a prestar, así que lo voy a probar. Hace bastante que quiero probar ese microprocesador, específicamente, el G95, porque vienen muchos dispositivos de gama media, y quiero realmente comprobar la velocidad, y a ver cómo se comporta. Por lo que, digamos, he leído en algunas reviews, y todo eso, es un equipo de gama media, que se comporta bastante bien, digamos, en relación a la gama donde está el dispositivo. Tiene una batería de 5000 mAh, viene con Android 11, tiene carga rápida en caja de 50W, o sea, eso también es bueno para tener en cuenta. Ah, me olvidé. El G60, y el G60S, cambian en otra cosa más, no solamente el micro, sino la cámara. El G60 tiene una cámara de 108 megapíxeles, el G60S tiene una cámara de 64 megapíxeles, que tampoco es nada malo, de hecho, tengo una cámara con un teléfono, que es el Moto G9 Plus, ustedes bien saben, que es el que utilizo, y tiene una cámara de 64 megapíxeles, y la verdad que filma y saca fotos excelentes, así que, no sé la de 108, qué tan buena debe ser, me imagino que debe ser mejor, por supuesto, más resolución, las dos son 4 píxeles, 4, donde tiene la posibilidad de iluminar más los entornos oscuros, tienen iVision los dos, en el caso de este tiene, además, una ultra amplia de 118, una wide de 118 grados, ¿no? Tiene una macro y una de profundidad, o sea, que realmente el teléfono está muy bien para trabajar, y todo eso. el software viene con Android 11, con la interfaz de la gente de Motorola, 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento, eso es importante también decirlo, viene en azul u aqua, que son dos colores que está el equipo, es repelente al agua, mejor protegido por dentro y por fuera, o sea, no sé si también por dentro soporta, si soporta inmersión, la verdad que no lo sé, tiene el Google Assistant, con lo que sería el botoncito en el costado, viene con Team Shield for Mobile, que ofrece más protección al dispositivo, en Argentina se encuentra en motorola.com.ar, como siempre, a 45.999, esto la verdad que me molesta bastante, ¿por qué no ponen 46.000 pesos? 46.000 pesos argentinos, en seis cuotas sin interés. Para que tengan una idea, el dispositivo, si miramos el equipo, uno y el otro, ah, tiene el lector de huellas en la parte trasera, eso también es para destacar. Si miramos el dispositivo, podemos decir que es muy similar al Moto G9 Plus, o sea, es muy similar, con algunas características que se reflejan, y es como que no hay grandes cambios, o sea, uno tiene más, una opción más importante, el otro no tanto, bueno, varía. Pregunté, seguramente ustedes estarán pensando, si va a llegar a la Argentina, el G60, por el momento no está planificado llegar, pero bueno, eso tampoco indica que sea imposible, que esté disponible en el país. Bueno, he llegado al final del programa, les tengo que pedir disculpas, si se me escuchó medio entrecortado, lo que sea, pero la voz, la verdad que no me estaba ayudando mucho, pero aquí estamos grabando el programa como todas las noches. saben que pueden seguirme desde Twitter, el nick es arroba arielmcor, en Instagram es arroba arielmcor, si nos quieren apoyar, lo pueden hacer de dos maneras, desde Argentina, con cafecito, que es cafecito.app.radioic, cafecito.app.radioic, de 50 pesos en adelante, se lo voy a agradecer muchísimo, y si lo quieren hacer de forma internacional, lo hacen desde Patreon, en www.patreon.com.radioic, www.patreon.com.radioic, desde un dólar en adelante, también se lo vamos a agradecer muchísimo. saben que pueden seguir nuestro canal en YouTube, www.youtube.com.radioic.com.radioic.com.radioic.com.radioic.com.radioic.com. Muchas gracias por escucharme, y será hasta mañana. Chau, chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io. Podés editar tu libro digital en InfoCert Tech. Encontrá más información enviando un correo electrónico a info arroba infocertec.com.ar Para auspiciar en Radio Geek Podcast, pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info arroba infocertec.com.ar